Sí, el partido de hoy es un primer tiempo bastante favorable. Los objetivos de marcar temprano se cumplieron. En el minuto 2 ya estábamos ganando el partido. Antes del minuto 5, 3-0. Y luego un segundo tiempo donde los jugadores se acomodaron. Nos quisieron, parece que no quisieron más. Pero sí que lo importante es sumar. Competencias como esta, lo importante es ir sumando ya tres puntos. Y que los juegos de locales son bastante importantes. Siempre deben de ganarse. Bien. ¿Qué te espera del próximo partido? Frente al Atlántico, un rival directo. Están ahí juntos en la tabla. ¿Qué se puede esperar de ese partido? Va a ser un partido bastante difícil. Ya hemos visto al Atlántico jugar. Y de verdad que es un equipo bien agarrido en la cancha. No te da espacio. Y será un buen juego. Porque también necesitamos sumar esos tres puntos. Porque un rival directo. Lo dejaríamos hecho ya a cuatro puntos de nosotros. ¿Qué se puede esperar en lo adelante de este equipo? Que se ve que se nota muy bien engranado en la cancha. Ya se entienden perfectamente. Hoy vimos un partido de mucho toque en el medio cancha. O sea, dominaron totalmente. ¿Qué podemos esperar en ese sentido? Sí, del Atlético Vega Real todavía hay mucho por mejorar. Ya tenemos que seguir mejorando. A nuestras fanaticadas que no se desesperen que vamos a seguir trabajando para mejorar. Cada día más lo que prácticamente es nuestra definición. Porque cada partido estamos creando muchas oportunidades y ya estamos fallando. Pero todo eso es parte del trabajo y parte del juego. En la cual estamos seguros que vamos a seguir mejorando para el bien del fútbol y de la liga. ¿Has realizado algún cambio táctico en cuanto al posicionamiento del equipo en estos cinco partidos? Sí, sí, sí. Casi todos los partidos hacemos uno o dos cambios tácticos con relación a lo que es el sistema de juego. Y creemos que eso es parte de lo que nos da resultado durante los partidos. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ti.